El Hotel Geranius Praia 2 Ingleses ofrece habitaciones con aire acondicionado y televisión portable en Florianópolis, a solo 150 metros de la playa de los ingleses. El establecimiento dispone de conexión a internet y piscina. Las habitaciones incluyen balcón, baño, minibar, conexión wifi, caja fuerte y cama con somiller. El Hotel Geranius Praia 2 Ingleses alberga una sala de juegos y un bar junto a la piscina. El restaurante sirve todos los días un desayuno. A solo 5 minutos a pie hay varios restaurantes especializados en gastronomía del sur de Brasil y en platos de pescado y marisco. El hotel se encuentra a 400 metros del centro comercial Barra Norte, a 34 kilómetros del centro de Florianópolis y a 44 kilómetros del aeropuerto internacional. El aparcamiento es gratuito y está sujeto a disponibilidad. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.